Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Hola, hola Perú, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a Aprendo en Casa. Hoy, jueves 30 de abril, comenzamos como siempre con el espacio de tutoría y orientación educativa. Así es, Luis, y con toda la energía que nuestros estudiantes nos transmiten en sus mensajes. Chicas y chicos, queremos de verdad agradecerles la gran acogida a los programas de tutoría de estas semanas. Leemos todos sus comentarios y la verdad es que nos hacen sentir muy felices. Gracias por eso. Sí, muchas gracias. Y solo quiero recordarles que la tutoría es el espacio de acompañamiento que recibimos por nuestros tutores en el colegio. Es un espacio de confianza y de diálogo sobre nuestras emociones, sobre metas y también sobre nuestros intereses. Este primer programa es para las chicas y chicos de primero y segundo de secundaria y a las 9 y 30 viene el programa para tercero, cuarto y quinto. El día de hoy vamos a conocer estrategias que nos ayuden a mejorar nuestro aprendizaje durante este tiempo en casa. Y por eso el programa de hoy se llama... ¿Cómo organizar mi tiempo y espacio de estudio? Katy, vamos a iniciar con las historias de nuestros estudiantes. Ellos nos cuentan cómo vienen organizando su espacio de estudio en casa. Muy importante. Y la primera historia es de Mariana. Pero antes hay que recordar a las chicas y chicos que deben tener su cuaderno y un lapicero a la mano para poder responder las preguntas que hacemos en todos los programas. Y también es importante que vayan guardando sus trabajos dentro de un portafolio o folder. Así cuando volvamos al colegio podemos compartirlo con nuestros profesores y compañeros. Muy bien. Entonces hay que escuchar ahora atentos a lo que nos cuenta Mariana. Mi nombre es Mariana. Mi lugar de estudio es la sala porque ahí está la mesa y puedo colocar la lámpara para ver bien. Lo único malo de estudiar en la sala es que mi familia pasa todo el tiempo haciendo bulla justo cuando estoy estudiando. Entonces me desconcentro y a veces no puedo hacer mis tareas como me gustaría hacerlas. Mariana, gracias por compartirnos tu historia. Quizá en casa no tenemos un espacio que sea solo para nuestro uso porque somos varios en la familia y debemos compartir los mismos ambientes. Pero eso tampoco está mal. Simplemente es cuestión de organizarnos todos como familia. Totalmente de acuerdo con eso. Ahora vamos a escuchar la historia de Pablo. Estudiar en la cama es uno de los hábitos más comunes, pero hoy veremos si es el más adecuado, querido Pablo. ¿Y qué opinarán los chicos que nos escuchan sobre estas historias, Luis? Comentemos este tema luego de escuchar la historia de Liliana. ¿Qué te parece, Katy? Hola a todos, yo soy Liliana. Mi espacio de estudio es en una mesa que está en mi cuarto y que comparto con mi hermana menor. Antes, mi hermana y yo discutíamos para ver quién utilizaba la mesa porque era el espacio más tranquilo de la casa y podíamos concentrarnos. Por eso, nos dimos cuenta que era mejor tener un horario para que cada una pueda hacer su tarea en la mesa y como regla debíamos dejarla ordenada para que la otra pudiera utilizarla. ¡Excelente estrategia! Organizar nuestro espacio y tiempo nos permite realizar todas las actividades del día. Y ahora sí, reflexionemos sobre los espacios de estudio que nos han narrado Mariana, Pablo y Liliana. Tomemos nuestras hojas y lapiceros, por favor. Y la primera pregunta. De los lugares de estudio que nos han mencionado Mariana, Pablo y Liliana, ¿qué consejos les darías para que puedan concentrarse y estudiar mejor? ¡Ajá! Nos han llegado las respuestas de algunas chicas y chicos. ¿Quieres leerlas? Por supuesto que quiero leerlas. Vamos con la primera respuesta. Antonio, de Arequipa, le aconseja a Pablo que busque un lugar en su casa donde tenga una mesa. Tal vez puede ser la del comedor. Y puede pedirle a su familia que establezcan horarios para que cuando él estudie, los demás no pasen tan seguido por ahí. Muy bien, eso vino de Antonio, desde Arequipa. Ahora voy a leer la respuesta de Yesenia, de Juliaca. Yesenia le aconseja a Mariana que converse con su familia para que puedan entender que ella necesita estudiar y para eso tiene que concentrarse bien. Es decir, cuando la vean en la sala estudiando, no la interrumpan o le manden a hacer otras cosas. Sí, pues. Yesenia tiene razón, Luis. La familia debe apoyar a los hijos para que puedan concentrarse durante el momento de estudio. Estamos seguros que todas las familias que nos están escuchando lo harán. Así es, Katy. La educación es tarea de todos. Bueno, te cuento que por último aquí tengo otra respuesta. Sergio de Tacna felicita a Liliana por haber hecho un horario de estudio junto a su hermana que les permita a las dos utilizar la mesa y concentrarse bien. Así es, Liliana. Nosotros también te felicitamos porque seguramente utilizaste la comunicación asertiva con tu hermana menor y por eso es que pudieron llegar a un acuerdo. Chicos, ya que nos hemos dado cuenta de que para encontrar un buen espacio de estudio vamos a tener que negociar ciertos acuerdos con nuestras familias, los invitamos a recordar la clase Comunicándonos Mejor para que utilicen las técnicas de comunicación asertiva que acaba de mencionar Katy. Sí, eso es muy importante. Siempre recordar las cosas que hemos ido aprendiendo en los programas anteriores. Así que ya saben, chicos, estar tranquilos al momento de hablar. Voz calmada, pero firme. Expresar nuestras ideas y escucharlas del otro sin interrumpirlo para poder dialogar con respeto. Así hacemos valer nuestros derechos y los de los demás. Ahora es nuestro turno, Luis. ¿Por qué es importante organizar nuestro tiempo y espacio? Es importante porque nos permite realizar las actividades necesarias para poder alcanzar nuestras metas. Y no nos olvidemos de incluir en nuestra organización del tiempo actividades para jugar, para descansar, alimentarnos, estudiar y compartir con nuestra familia y amigos. Exactamente. Y hay una razón por la que es tan importante que nuestros estudiantes de secundaria sepan organizarse. ¿Y cuál es esa razón? Pues la palabra autonomía. Las chicas y los chicos que nos escuchan son adolescentes que están comenzando a tomar decisiones sobre su vida y, por lo tanto, dependerá de ustedes el poder asumir con responsabilidad la organización de su tiempo para poder lograr así sus sueños. Y a ver, Luis, tu momento, el momento que más disfrutas. Cuéntanos exactamente qué es la autonomía. Con una buena música de fondo va la definición. La autonomía es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones de acuerdo con nuestras metas, necesidades y valores personales, asumiendo la responsabilidad sobre las consecuencias positivas o negativas que tengan nuestras decisiones. Ajá. Es decir, depende de nuestros estudiantes esforzarse para lograr lo que quieren. Sí, Katy. Ellos ya están ejerciendo su autonomía. Ahora vamos a compartirles algunos consejos para organizar el espacio de estudio. Tomen, por favor, nuevamente su cuaderno o su hoja y un lapicero para que anoten lo siguiente. ¿Están listos? Espero que sí, Katy, porque comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1. Y el primer consejo es... Elegir un lugar con ventilación y buena iluminación. Luego de la cuarentena, puedes elegir espacios al aire libre en los que te sientas cómodo o cómoda. Es cierto, Luis, porque cuando estudiamos con poca luz, bueno, al menos a mí me pasa todo el tiempo, nos podemos cansar, nos aburrimos, nos distraemos, bueno, y lo más grave es que podemos perjudicar nuestra vista. Exactamente, hay que cuidar la vista. Y el segundo consejo para nuestros oyentes es el siguiente. Toma nota. Encontrar un espacio alejado de todo lo que nos puede distraer. Radio, mascotas, ruidos fuertes o, ojo con esto, el celular. Todos nuestros sentidos deben estar enfocados únicamente en lo que estamos estudiando. Eso nos permitirá concentrarnos mejor en lo que estamos haciendo. Me gusta escuchar esto de la necesidad de concentrarnos y juntar todo lo que necesitamos para eso. Entonces también sería bueno, como mencionamos hace un rato, conversar con los miembros de nuestra familia para que nos permitan tener este espacio y no nos interrumpan en los momentos que necesitamos concentrarnos. Otro aspecto importante y al que debemos prestar atención es el siguiente. Tener cerca las cosas que vamos a necesitar, como libros, lápices, cuadernos, borrador, tajador, entre otras cosas que consideres necesarias. Entiendo, porque de repente cuando vamos a buscar el material que nos falta, nos podemos distraer haciendo otra cosa. Eso me pasa a mí mucho. Estoy haciendo algo y si no tengo todo, cuando voy a buscar lo que me falta, me distraigo con algo. Por eso es importante tenerlo todo cerca. Y por último, Katy, debemos también considerar cómo nos sentimos. Por ejemplo, si nos sentimos ansiosos o preocupados, no nos podremos concentrar para seguir aprendiendo. Bueno, y la pregunta es, ¿qué hacemos si nos sentimos así? Pues darnos un tiempo para descansar, seguro al día siguiente o después de unas horas o a veces de unos minutos tendremos la energía renovada para seguir con nuestros planes. Recuerda que tu planificación puede reajustarse. Así es. Bueno, ahora sí, esos fueron todos los consejos para aprovechar y organizar nuestro espacio de estudio. Ahora que ya escuchamos algunos consejos, vamos a aprender una estrategia para organizar nuestro tiempo. Esta estrategia consiste en tres pasos. El primer paso es elaborar una lista de todo lo que deben y quieren hacer durante la semana. Desde leer un libro, practicar matemáticas, pasar tiempo en familia, ver un documental o escuchar los programas de tutoría de Aprendo en Casa. Vamos a tener 10 segundos para hacer esta lista. Revisemos nuevamente nuestra lista por si nos faltó agregar algo más. Bien, el segundo paso es definir el tiempo que necesitamos para cada actividad. Coloquemos los minutos o las horas al costado de cada actividad. El tercer paso. Organizar un horario con todas las actividades de nuestra lista. Aunque este paso mejor lo dejamos de tarea para la casa para que tengan tiempo de hacerlo bien y decorarlo creativamente. Y con todo lo que hemos hecho hasta el momento, los invitamos a colocar sus trabajos en su portafolio de tutoría. Katy, ¿pero qué pasa si aún no tengo mi portafolio? Bueno, si todavía no lo tienes, hacemos un llamado a la autonomía de todas y todos nuestros estudiantes. ¿Qué te parece si invitamos también a todos los integrantes de la casa a construir un horario familiar? Eso me suena muy interesante, pero ¿cómo sería eso, Katy? Bueno, se trata de colocar las actividades que quieren realizar como familia y decidir quiénes serán los responsables de cada una de ellas. ¡Ay, sí! La verdad es que me encantaría ver sus trabajos. No se olviden, por favor, de compartirlos utilizando el hashtag del programa. Michi, aprendo en casa. Bueno, hemos llegado al momento de poner en práctica lo aprendido. Y a partir de lo que hemos conversado hoy, tendrán que realizar dos proyectos en sus casas. Katy, por favor, cuéntanos el primero. Muy bien. El primero será observar bien sus casas y ver qué espacio podrían elegir para acomodarlo como su lugar de estudio. Katy, y para que organicen bien su espacio, por ejemplo, pueden armar un librero con, no sé, con cajas de cartón. Ah, bueno, me encanta esa idea. Muy buena, Luis. Cuéntenos, ¿cuál es el segundo proyecto? Pues el segundo es cumplir con realizar el horario semanal de cada uno. Ya hemos visto los pasos para hacerlo y ahora solo queda ponerlos en práctica. Vamos a ejercer nuestra autonomía. Katy, hemos llegado al final de nuestro programa. Y yo me quedaría horas hablando más. Otra vez se pasó volando. Gracias, chicas y chicos. Gracias por acompañarnos durante este tiempo. Y esperamos de verdad que la convivencia con sus familias y el aprendizaje desde casa sea cada vez mejor. Pero antes de despedirnos, reflexionemos un poco sobre lo que hemos aprendido hoy. Muy bien, Luis. Primero, la organización del espacio donde estudiamos nos permite lograr mejores aprendizajes. Es importante considerar una buena iluminación, un lugar sin distracciones y tener cerca los materiales que necesitamos. Segundo, si esta semana no logras cumplir con el 100% de la planificación en tu horario, no te preocupes, anímate y evalúa al final de la semana. Recuerda que puedes reorganizarlo para que se acomode a los tiempos que necesitas en cada actividad. Tercero, recuerda tu capacidad de autonomía y ponla en práctica. De ti depende tomar las decisiones para tener un mejor lugar de estudio y una mejor convivencia familiar. Deseamos que esta sesión les sirva mucho para mejorar y los esperamos nuevamente en este espacio radial a la misma hora. Y no se olviden de utilizar nuestro hashtag. ¿Ya saben cuál es? Michi, aprendo en casa. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Chau, chau. Chau, hasta la próxima. Aprendo en casa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Seguro que muy bien. ¿Tienes un espíritu emprendedor? ¿Tienes muchas ideas pero aún no las inicias? Muchos las tenemos, pero nos falta un empujoncito. Yo soy Luis y te acompañaré desde hoy en esta gran aventura. Tendremos consejos, tips y mucho más para que logres todas las metas que te propongas. Desde hoy, aprendo en casa para emprender con el área de educación para el trabajo. ¿Seguro estás en secundaria? ¡Perfecto! Este programa es para todos los grados de secundaria. El coronavirus está en todas partes y nosotros debemos quedarnos en casa. Y en casa podemos aprender también muchísimo. Hoy fortaleceremos tu autoconfianza. Requisito básico para que emprendas cualquier proyecto en tu vida. Pero primero, escuchemos este consejo. Bueno familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, Bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muchas veces me ha pasado que pienso y pienso y siento que todo me sale mal. Estos días en casa me han hecho pensar un poquito más. ¿Y sabías que desde que naciste hasta el día de hoy tu vida está llena de éxitos? ¿No me crees? Ya sé. Mira, te doy un ejemplo. Si estás escuchando este programa significa que estás en secundaria, ¿verdad? Bueno, ahí ya hay un logro importantísimo. Terminaste la primaria. ¡Felicitaciones! Ah, está bien, Luis, ya, pero eso es obvio, ¿no? Sí, es obvio. Pero no creas que tan obvio. Es un gran logro. Y gracias a tu esfuerzo, ahora eres un estudiante de secundaria. Y eso hay que aplaudirlo. Pero ese no es el único éxito que has logrado en tu vida. No. No, tienes muchos más. No has terminado secundaria aún y ya eres una persona de éxito. Sí, de éxito. Hoy, en Educación para el Trabajo, te vamos a ayudar a recordar tus logros. Reflexionaremos y averiguaremos cuáles te pueden ayudar a ser un emprendedor exitoso que logra lo que se propone. ¿Qué te parece? Por eso, el programa de hoy se llama... La escalera de mis fortalezas. Para emprender, el primer paso es conocernos. Busca un lugar en casa donde te sientas cómodo y donde haya silencio. Lleva un lapicero, algunas hojas o un cuaderno para que puedas tomar apuntes. ¿Listos? ¡Perfecto! Ahora, cierra los ojos. Vamos, cierra los ojos. Eso, listo. Ahora sí. Con los ojos así cerrados, regresemos en el tiempo. Sí. Un poco más atrás. Más atrás, más atrás en el tiempo. Ahí. Hemos llegado a cuando teníamos cinco años. ¡Qué divertido! Recuerdo haber pintado algo y también recortado muchos papeles de colores, jugando, divirtiéndome con mis amigas y con mis amigos. Ahora viajamos un poco más adelante. Estamos en primaria. ¿Recuerdas algo? Participaste en una actuación. También veo que recitaste una poesía. Recibiste un diploma. Y ganaste en un deporte. Que no se nos olvide. Apuntemos en nuestro cuaderno. Ahora ya estás en secundaria y seguramente destacas en arte, en comunicación, en educación para el trabajo, matemáticas, ciencias o deportes. Perfecto. También escríbelo en la hoja. Listo. ¿Ya tienes todos tus éxitos anotados? Genial. Ahora en una hoja o en tu cuaderno, escribe tus fortalezas. Sí, esas fortalezas que han aportado para el logro de todos tus éxitos. Mira, te doy unas pistas. Tal vez fue por tu disciplina, tu perseverancia, tu responsabilidad, por hacer lo que más te apasiona, quizá por ser puntual o por cumplir con tus compromisos. Por ser honrado. ¡Excelente! Ya tienes un listado de tus fortalezas. Recuerda, esas son tus fortalezas. Tus amigas y amigos pueden tener fortalezas parecidas, pero lo tuyo es lo tuyo. Recuerda que todos somos diferentes y también que todos somos ganadores. Hora del reto. Es muy sencillo. Tienes que dibujar una escalera. Sí, una escalera. Y en cada peldaño, escribe el nombre de una de tus fortalezas. En el peldaño final, dibújate con una súper actitud. Puedes dibujarte con los brazos en alto y sonriendo, y con un cartelito o escrito en tu pecho la frase, ¡Yo puedo! Luego, elige un lugar en tu habitación y pégalo. Ese dibujo siempre te recordará que tienes fortalezas que te permiten lograr lo que te propones. Será el recordatorio de tu poder, de tu fuerza interior, de la fuerza que tienes para emprender cualquier proyecto, meta o sueño que quieras lograr. Y para que todos sepan tus fortalezas, con el apoyo de tu papá, mamá o tutor, tómale una foto. Sí, y compártela con el hashtag Aprendo en Casa. No vayas a botar tu escalera, porque la vas a usar en clases cuando termine la cuarentena. ¡Qué bien! Ahora, con más confianza en ti mismo, es tiempo de plantearte nuevas metas. Soñar con más logros para tu vida personal y para tu comunidad. Seguro que estos serán más complejos y exigentes, pero sabemos que lo lograrás, porque tú puedes. Repasemos lo que aprendimos hoy. Conociéndonos a nosotros mismos, reconocemos nuestras propias fortalezas. Con ellas podremos emprender en la vida cualquier proyecto y lo vamos a lograr. Nacimos para ser emprendedores. Ahora hemos llegado al final del primer microprograma del área Educación para el Trabajo. Sí, es una pena, pero pronto volvemos con más consejos. Recuerda que si nos conocemos, sabremos nuestras fortalezas. Y ellas nos permitirán lograr cualquier meta que nos propongamos. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero El Perú al FIFA El Perú primero El Perú primero ¡Hasta la próxima! El Perú primero El Perú stampa